Alianza Petrolera ganó, goleó y gustó al cierre de la décima fecha. Alianza sumó tres puntos derrotando a Patriotas, tres goles por cero. Un partido que sinceramente sin ser el mejor de los partidos que hemos tenido nosotros, es un partido que nos muestra eficiencia, eficacia, donde nos da una victoria amplia, donde encontramos, donde tuvimos un inicio un poco complejo y luego con las variantes, hoy las variantes realzaron el rendimiento del equipo, lo llevaron a un nivel importante para poder conseguir esta gran victoria. Las anotaciones del compromiso fueron obra de Bayron Garcés en dos ocasiones y del santandereano John Pérez para poner la pizarra tres por cero. Inició el partido de buena manera, nosotros afortunadamente, pues a pesar de que no estuvimos tan coordinados, tan fuertes como habitualmente lo hacemos, respondimos, pudimos evitar que se abriera el marcador y le fuimos encontrando la manija al partido y al final terminamos dominando. Alianza no ganaba en casa desde hace tres fechas, por liga, por lo que esta victoria lo mantiene en el grupo de los ocho. Los puntos de esta noche nos mantienen dentro de los ocho, era lo que siempre queremos, partido tras partido, vamos con esa convicción de buscar e ir al frente para soñar con una clasificación, pero pienso que esto es paso a paso. Hoy dimos, creo que sumamos tres puntos muy importantes, ahora tenemos el viernes un partido bastante complicado en Manizales, que bueno, sé que con la ayuda de Dios vamos a salir a buscar los tres puntos para seguir afianzándonos e ir en carrera a la clasificación. Alianza suma 17 puntos y es quinto en la tabla general de posiciones.